ya hace tiempo se había anunciado que oregairu tendría una novela visual y ésta incluiría un ova que cubre algunos de los eventos de las novedades oregairu shin este ova salió el 27 de abril en japón junto con la novela visual que creo solamente está disponible en la nintendo switch en japón pero el ova desafortunadamente está acumulando malas críticas que a continuación estarán viendo algunas escenas de loba pues el ova tuvo varios cambios favoreciendo a yu yu higahama y omitieron algunas escenas de hachiman con yukino como la cita para ir a comer ramen entre hachiman y yukino que fue omitida también los momentos lindos al teléfono entre hachiman y yukino y en orega iru shin hachiman rechaza completamente a yui porque le parece muy sospechosa pero en el ova lo ponen como si estuviera aguantándose las ganas de abrazarla y también la cita entre hachiman y yui nunca pasa en orega iru shin así que ésta es original de loba y bueno siéndoles sinceros yo no he leído las novelas orega iru shin solo he visto el anime y también soy teen yui de hecho hace tiempo ya lo había dicho que para mí que le des más escenas a yui pues no me molesta ya que soy teen yui pero imagino que a los teen de yukino no les gustó que es entendible que por cierto se me olvidaba decirles que imagino que loba tardará su tiempo en salir ya que como les mencioné viene con la novena visual que es un videojuego y solamente está disponible en el nintendo switch y en japón así que habrá que esperar un tiempo no sé cuánto pero si será algo que espero yo que no sea mucho tal vez un mes o tal vez dos pero ni modos habrá que esperar pero ustedes qué opinan sobre esto y no sé si salga el videojuego en occidente pero si saldrá también tendrá que tardar algo y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y les haya servido de la información sobre que loba de orega iru está teniendo malas críticas por algunos cambios pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós y